Hola, hola amigos, saludos, bendiciones, qué bueno que me acompaño un día más. Amigos, por acá solo andaba revisando, tengo algunas cositas que hacer y espero que me acompañen el día de hoy. Vamos a comenzar. Y amigos, aquí revisando estas suculentas, las que son así caranculadas, como esta preciosa lengua, que he visto que ahí es preciosísimo porque es como más apretadito, más gordita, pero esta, no sé, esta es así, lleva bastante sol y ella se mantiene así, de esta forma. Son tan lindas, la verdad es que me encantan estas suculentas. Lavar un bol también, vean qué cosa más linda. Sí, veo que le gusta bastante el agüita porque, bueno, aparte que yo siento que todavía se sigue adaptando acá en este jardín. Está hidratada, pero no tanto, a pesar del agua de lluvia y todo eso. Pero, la verdad, es súper bonita. Me ha encantado esta suculenta, súper rica. Esta, la culibra, que quiero pasarla en macetita. Por acá tengo otra. Y una la vendí, una de estas preciosas. Espero que les esté enfocando bien ahí. Pero, ay, esta me encanta, me encanta. Súper lindo. Pero sí, amigos, quería también mostrarles esta preciosa, vean qué bonita, amigos, me encantó. La compré a una vecina, que un día solo la puse ahí en venta en el grupo de vecinos. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Y, pues, hay que transplantarla también, pasarla en macetita. Y la verdad es que está súper bonita. Vean qué cosita más linda. Estuve averiguando un poquito de ella. Y veo que saca una floración súper hermosa. Entonces, la verdad es que me ha gustado mucho. Me gustó muchísimo. Ay, me puse alcohol en los ojos. Bueno, todo va bien hasta el momento. Ahí he venido a revisar. Y así, así vengo todas las tardes. Ya, de hecho, ya está, ya se está yendo el sol. La verdad es que vine a grabar bastante tarde. Quería mostrarles acá todo el, el despelote, como digo yo, que tengo por acá. Acá, acá todo bien, ordenadito, limpio. Este, me encantan, la verdad, me encanta verlas. Pero tengo muchas por aquí. Unas, es un picadillo, un picadillo de suculentas. Vean la que tuve que hacerle, puedo apicar, amigos. Ay, qué triste, qué triste porque sabe hermosísima. Pero tenía el tallo rarísimo. Aparte de los ácaros. Y bueno, acá he estado, ay, haciendo varias cositas. Estaba leyendo en un comentario de mi amiguita Jessica. Este, no sé cómo sale ahí, pero, pero sí sé que se llama Jessica. O Jessy. Bueno, un comentario de ella. Que decía que ni, decía algo así como, ni parece que estén enfermas, que tengan algún problema ni suculentas. Pero sí, amiguita, sí, 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 sí tienen, si han tenido problemas, vean. Ojalá fuera verdad. Todos, todos vivimos situaciones, cosas, vean. Esta, como tengo esta charolita, este, llena de suculentas, que tengo con bastante azufre. Entonces, sí, vean, esta era una preciosa que tenía ahí. Si puedo, les dejo la foto para que ustedes vean. Ay, las cositas que pasan por aquí. Pero, lo bueno, lo importante es que se recuperan. Ya se recuperan. Vean, ahí está guapa. Esta tenía el tallito muy extraño también. Y mejor le hice. Si supiera, ¿verdad? Lo que sufrís. Ahí está mi esposo hablando. Diciendo que, que si supiera lo que sufro. Pues sí, amigos, sí. Sí, como les he dicho, muchas son. Están preciosas, divinas. De hecho, vean esta Echeveria Raybone. Ay, es demasiado preciosa. Viene con muchos hijuelitos. Trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Trae como seis hijuelitos. Y me encanta. Ayer les puse osmocote a esta y la vellones. Vean la vellones. Qué preciosidad. Y ahí trae más hijuelitos que están pequeñitos todavía. Y a ellos les puse osmocote y les di riego. Y siento que les, que les hizo muy buen. Muy, muy buen. Vean, chicos. Acabo de fijarme en este. Vean cómo tiene ya. Las raíces. Esta Père Lébonne. Vean qué impresionante las raícitas que tiene. Súper bonitas. Esta, esta es que, no sé, no sé. Esta suculenta es hermosa, pero, ay, yo no sé. Ella le da o ácaros o cochinilla o hongos. O hongos. Pero ella, ella es un caso completo. En mi jardín, porque en realidad yo he visto que muchas personas la tienen súper bonita. Y en colonias inmensas, yo sí tengo más de ella, por supuesto. Pero muchas las he vendido y tengo ahí dos en pequeñitos. Y jueguitos. Y bueno, este picadillo que le digo yo, lo voy a poner por acá. A un ladito. Y voy a aprovechar a plantar a esta hermosa. Vamos a hacer esto a un ladito. Pero, ¿dónde le iba a plantar? ¡Uf! Creo que en esta macetita se vería bonita. Mientras termina de enraizar, desarrolla más raíces y todo eso. Y por acá tengo mi sustrato. ¡Ay, no tengo! Por acá no tengo mi sustrato, porque, vean, amigos, tengo que rellenar. Y ahora sí. Ahora sí los chené. Vean esta cuspidata. Vean qué cosa más hermosa. Pero también fue una de las afectaditas. Y aquí la tengo. He querido dejar este, muchas suculentas así. Porque, no sé, yo dije, hasta que no saquen sus raíces. No veo, no vea que tengan ahí esos ácaros que se les haga. No quiero plantar. Entonces, por eso, las tengo así. Y como a esta, que ya le veo raíces, que la veo muy bien. Entonces, ahora sí vamos a plantar. Le voy a quitar un poquito. El azufre. Soplarlo. Y lo vamos a poner. Le vamos a poner micorrisas. Entonces, quiero... Es necesario quitarle un poco el azufre. Aunque eso es algo que quiero averiguar bien. Si el azufre les afecta en algo a las micorrisas o no. Creo que no estaban viendo. Ahí. Se dice un reguero. Pero si ponemos así el sustrato y ponemos las micorrisas. Estas son las que estoy utilizando. Las compro en la huerta de Jay. Yo soy de Costa Rica. Porque a veces me preguntan de otros países. Que dónde las consigo y así. Pero, este... No, no. Que yo sepa, no hacen envíos así como a otro país. Eso. Vamos a ponerlas. Entonces, acá ya están las micorrisas. Y lo que hago es... Estas raícitas tan bonitas. Ponerlas ahí. Donde puse las micorrisas. Para que ellas empiecen a... Empieza a hacer su trabajo. Y este... Acá la acomodo. Y por acá. Por... Para que el que hay ahí sustrato y las micorrisas de las raíces. Y para poder hidratarla. Ahora le pongo solo un poquito de agua superficial. De hecho, lo voy a hacer ya. Pero no encuentro mi... Hoy todo se me pierde. La vida. Mi botellita con agua. Por lo general es agua de lluvia. Lo que tengo en las botellas o en las regaderas. Y voy a humedecer un poquito acá. ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué lo vas a hacer así, Nati? Para que las micorrisas y las raíces que ya tiene. Este... Empiece ahí a hacer su simbiosis. Se empiecen a unir. A trabajar. Y para empezar a hidratar un poco esta suculenta. Como pueden ver. Está súper deshidratada. Entonces ya tiene raíces. Ya el corte está completamente seco. Así que ya podía humedecer un poquito. Es humedecer. Y así queda esta preciosa. Ya cuando abarque un poco las raíces de esta maceta. Entonces ya la pasamos a una más grandecita. Pero ella es una hermosura. Estas son las otras dos que tengo. Que la verdad es bastante, bastante linda. Creo que tengo otra también, si no me equivoco. Y ya está lista. Está preciosa. Yo sí prefiero ponerla donde no les dé tanto sol. Porque sí se pueden llegar a quemar. Quería plantar esta hermosa también. La madiva. Esta todavía no tiene raíces. Pero esta la verdad es que no tenía nada. Nati, ¿por qué listo puedo aplicar, amigos? Es porque tenía el tallito muy raro. Lo vi como muy negrito. Y yo dije, no me la quiero jugar. No quiero que perderla. Pero el tallo lo tengo ahí para ver si me da algo. Si me da hijuelitos. Pero ella es una preciosa. Vean qué linda. Acá se me quemó un poquito. Pero a ella sí la quiero plantar ya. Porque esta es una suculenta bastante fuerte. Y como les digo, está sanita. No sé cómo quedaría en esta macetita. Vamos a ver. Porque es bastante grande ella. No tengo maceta para ella. Vamos a ver si tocaría. Bueno, si toca el sustrato. El problema es que queda bastante. Bastante grande de acá. Vamos a ver esta otra. Esta otra igual le va a quedar. Voy a ponerle en esta. Igual me va a quedar grande de acá. Pero no importa. Ya después le conseguimos la maceta correcta para ella. Y voy a agregarle mi malla. Esta mallita que les pongo siempre. Pero sí, amigos. Hoy, la verdad es que ando en esas. Ando viendo que tiene ya raíces. Que tengo que ir plantando. Todas esas cositas que, la verdad, tenemos que hacer siempre en el jardín. Porque el jardín no para. Ellas. Ellas en verdad que lo necesitan a uno bastante. Esta lleva, va a llevar bastante sustrato. Entonces, tengo que tener cuidado con el riego que le haga. Porque apenas va a empezar a enraizar. Y si le pongo, si le pongo mucha agua, si empapo este sustrato, amigos, la vamos a pudrir. Y por supuesto que eso no queremos para nuestras suculentas. No queremos perderlas. Yo la voy a tener acá dentro del invernadero. Por un tiempito. Mientras que se desarrolla bien esas raíces. Ya para poder ponerla a la intemperie. Porque la verdad, le ha ido muy, muy bien a la intemperie. Ahí la tenía. Pero es que en esta temporada hay muchas, muchas babosas aquí. Mucho caracol. Y el sustrato de ella y la maceta de ella las tenía. Pero llena de popó de caracol. Y a esta le dejé este tallito. Espero que se esté viendo ahí. Les muestro. Pero le dejé este tallo para poder meterla acá. El corte está ya sequito. Solo que todavía no tiene raíces. Y como les digo, esta es porque. Vamos a ver si está tocando ahí el sustrato. Hay que estar seguro de que esté el tallo tocando el sustrato. Para que empiece a desarrollar esas raíces. Ya es súper linda. Me estoy fijando bien que toque las micorrisas, el sustrato. Y ya pronto se va a empezar a desarrollar. Vean que cosita más linda. Vamos a ver ya. Más adelante le compré una maceta más correcta para ella. Que son de esas bajitas. Y con bastante espacio arriba para esta planta. Pero es súper bonita. Vean que colores más lindos. Ya me dio calor porque de este lado está haciendo todavía mucho calor. Quiero ver esta otra preciosa. Que esta me la había dado mi amiguita de Inora. Y yo creo que ya le vienen algunas raícitas. Esta sí se contagió de ácaro. Entonces mejor hice. Puedo apicar algunas les hice. A otras no. Pero me ha ido bien. Haciendo este método. Haciendo este método me ha ido súper bien. Les he puesto acaricida. Y después les pongo el azufre. Y pareciera que este. Pareciera que está bien ya. Esperemos que este. Te haya ayudado. Esta trae unas chiquititas, chiquititas, minúsculas. Raíces, pero sí tiene. Y a esta preciosa. La voy a poner. Para ver. No sé si esta le queda bien o esta. Está un poquito empolvada. Sucias. Creo que esta se le ve muy bonita. En realidad cualquiera de las dos. Esta es una suculenta muy, muy bonita. Tiene un tono, unos colores preciosos. Y bueno, no tengo. No tiene hoyito de drenaje. Pero yo la tengo acá en el invernadero. Entonces no tengo ningún problema. Y esta. Este ahí. Se está ya deshidratando un poquito. Pero eso es lo importante de hacer cortes. Cuando. Estén hidratadas las suculentas. Porque así no. Cuesta, cuesta amigos que lo logren. Y voy a ponerle las nicorrisas. Las nicorrisas. Y hacemos lo mismo. Ponemos el tronquito. Esperemos en Dios. Que ya hayan muerto esos ácaros. Aunque hay muchas suculentas así. Que ellas tienen como esas pintitas. Debajo de las hojitas. O hasta aquí encimita. A veces es complicadito amigos. Identificar esos ácaros. Porque hay suculentas que. Si son así ellas. Si son así ellas. Que traen esas líneas. Esos puntitos. Entonces. A veces si. Como dicen. Nos la jugamos. Si la dejamos así. Entonces vamos a ver. Como va progresando. Si el ápice. Y empieza a crecer bien. Entonces. Todo. Todo bien. Quiere decir que está completamente sanita. Si empieza a deformar las hojas. Si empieza a verse de nuevo. Eh. Con sus hojas por debajo llenas. De. De esos puntitos negros. Entonces. Lo mejor es. Eh. Volverla a poner en tratamiento. Con el acaricida. Y esta si me da. Aquí. Para ponerle. Piedra. Pomas. Que es la que estoy utilizando. Piedrita pom. Y así. Tengo que plantar. Todas estas. Pero como les digo. No todas. Lo estoy haciendo. Les he estado dando tiempo. Algunas. De ver el progreso. De cómo va progresando. Ese. Esos asuntos. De los ácaros. O algunas con cochinilla. Con cochinilla. Fueron muy muy poquitas. Pero con los banditos acros. Qué bonita. Otra cosita. Que. Este. Me ha. Me ha fallado. Seguramente. También. Es. El no tener. Mis macetas. Hoyo de drenaje. Porque no hay bastante. De aireación. También. Para ellas. Este. Todo lo he visto. Amigos. Todo lo he visto. Todo lo he analizado. Y. Y sé que sí. Yo pienso. Que es más. Tal vez la ventilación. De los invernaderos. La falta de. De. De hidración. Que. De. De un invernadero. A muchos. Bueno. He visto ya. Algunos. Que les ponen. En verdad. Los. ¿Cómo se llama esto? Ventiladores. Los ventiladores. Para. Para. Refrescar un poco. Porque. Yo pienso. Que por ahí. Por ahí. Este. Es que. Es todo este asunto. De los. De los. De los ácaros. Vean. Que bonita. Ella es. Demasiado linda. Tiene unos colores. Espectaculares. Se pone. Súper bonita. Quedó. Voy a hacerle. Un riego superficial. Con mi botellita. Como les digo. Apenas. Así. Adentro. Donde está el tallito. Yo trato de meter. La puntita. Para que. Este. Le llegue el agüita. Solamente. Como para. Para empezar a promover. Esas raíces. Teniendo un poquito. Humedad. El sustrato. Es súper bonita. Y bueno. Yo creo que. Por. Hoy. Sería. Eso. Voy a poner esto acá. Después. Bueno. Empiezo. Así. A revisarlas. Es como esta. Esta ya está sacando raíces. Pero. Tenía bastantes. De. Acá. Acá. Entonces. Bueno. Quiero ver. Como sigue ahí. El proceso. Esta preciosa. Que tiene una hojita. Media fea. Vamos a quitársela. Y bueno. Así las voy realizando. Las mantengo acá. Sus cortecitos. ¿Ven? Sus cortecitos. Esta preciosa. La planta. Esta. La planta madre. Y no sé si por ahí tengo otra. No sé si se pronuncia así. No sé si se pronuncia así. No sé si se pronuncia así. Pero la Mr. Richard. Ella es un poco un poco delicada. Siento yo. Pero bueno. Ahí la voy revisando. Esta es la Ariel. Que estaba súper llena de ácaros. Era algo impresionante. Vean lo pequeñita que la dejé. Y ella. Bueno. De ella tengo dos. La otra está súper bien. Pero esta. La que era la planta madre. Digamos. Porque era la más grandecita. Sí. Tenía bastantes ácaros. Pero en realidad. Todo perfecto. Todo está súper bien. Aquí. Hay una escondidita. Y. Vean. Que preciosa esta. Súper linda la. Bueno. Que le dicen. Collar de tortugas. Pero. Tiene un nombre ahí. Medio complicado. A esta le quiero poner. Un poquito. De fertilizante. Para que. Saque tal vez. Unas grandes. Esos. Esas hojitas. Pero es una morella. Súper linda. Tiene un sustrato. Bastante orgánico. De turba. Con perlita. Y. Bueno. En una maceta. Más baja. Para que. Esas raíces. Que son tan finitas. Porque ellas. Tienen una raíz súper fina. Eh. No se vayan a pudrir. Eso sí. No tiene. Yito de drenaje. Pero. Eh. Yo siempre con esta. Eh. Botellita. Siempre la. La humedezco. A ella le encanta estar húmeda. Esta suculenta. Le encanta estar húmeda. Para que se desarrolle. Mucho mejor. Y amigos. Voy a mostrarles. Bueno. Aquí hice este arreglito. Bueno. Yo le digo arreglito. Pero puse esa plantita ahí. Puse como dos. Tres. Que se están recuperando. Y voy a mostrarles las grandotas. Que tengo. Muchas cosas. Eh. Allá afuera. En el frente de mi casa. Que son estas preciosas. Vean que lindas. Acá las vine a poner. Estas son las rulosas. La after. Que nunca supe pronunciarlo bien. Pero. Ahí se. Ahí está súper bonita. Ella es. Bien linda y grande. Esta otra preciosa. Ellas dos. Son la misma. Esta me la habían vendido. Como una mauna loa. Vean que preciosa que es. Y bueno. Por aquí. Me traje también esta. No guay. Y les ha ido muy bien acá. Y es que acá al frente. Es como más. Como más fresquito. Ella necesita agua. Cuando está así. Es porque ocupa agüita. Esta. Es la que me había dado. Mi vecina. El intercambio. Y le ha ido súper bien. Aquí fue que. Le estaba dando el sol. Y se quemó. Pero. Necesita agüita también. Y estas son las que tengo. Por ahora en venta. Eh. La verdad es que se han ido. Vendiendo varias. Entonces. Tengo poquitas. Estas otras. Pero vean. Qué lindas que se ponen aquí amigos. Estas llevan agua. Todo el día. Todos los días. Y su pruina preciosa. Gorditas. Esta silver. Esta si no la tengo en venta. Es que me la traje para acá. Para ver cómo reaccionaba. Junto con esta. Creo que la. La de Fontaine. Y la Fontaine. Yo la perdí. Entonces esta si va para atrás. Acá. Acá. Y ahí. Estabas ahí. Allá anda mi hija. Esa que va ahí. Anda jugando bola. Vamos a jugar bola. Salió como la mamá. Y bueno. Sí amigos. Esta jabotia. Son algunas que pongo acá en venta. Como les digo. Ya se han vendido bastantes. Por dicha. De las más grandes. Me quedaron por ahora. Solo estas tres. Que tengo que acomodar acá al frente. Se ensucia bastante. Pienso que les va muy bien. Porque acá es súper fresquito. En la mañana hace bastante sol. Y ya después se pone muy muy fresco. Esta preciosa. Que me di cuenta. Y al parecer que tiene nematodos. Nematodos, nematodos. Así que tengo que. Darle mantenimiento. Esta preciosa. Muy pronto. Sacándola de aquí. Dándole mantenimiento. Haciendo poda picar. Pero muy pronto. Lo vamos a hacer juntitos. Y esta va para adentro. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado. Este video. No sé que tan largo quede. Pero. Este. Gracias por acompañarme. Un día más. Me hace muy feliz. Que ustedes estén aquí conmigo. En todos los procesos. Que está viviendo mi jardín. Las cositas. Que tengo que hacer siempre. Muchísimas gracias amigos. Es una bendición. Y bueno. Nos vemos pronto. Un próximo video. Quede aquí. Con un color rojito. Porque me estaba dando el sol. Ahí atrás. Bastante fuerte. Pero ya son. Son casi las 5 de la tarde. Y como pueden ver. Todavía hay bastante sol. Por allá. Y bueno. Nos vemos pronto amigos. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse. Por favor. Suscríbanse. Que ya casi somos 3 mil suscriptores. Y bueno. Súper feliz. Chao. Pura vida. Chao. 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 Gracias por ver el video.